y así va el gran estadio peñarolense antes un sueño y hoy una gran realidad ya tomó color la tribuna damiani con el nombre peñarol en la tribuna superior y el año fundacional 1891 en la bandeja inferior a partir del lunes seguirán las obras orgullo de más de medio país y envidia de unos pocos que se tienen que conformar con unos palcos de chapa pero sigamos en el día de mañana por la fecha 5 del torneo apertura habrá que enfrentarse al equipo de boston river peñarol se juega tres puntos vitales ya que damos octavos en la tabla con cuatro partidos jugados uno solo ganado dos empates y una derrota formando un total de cinco puntos vamos peñarol el último encuentro contra boston river fue aquel 1 a 0 con gol de cristian el cebolla rodríguez en el año 2019 por otro lado ese que el busquete está cerca de emigrar a europa sin dudas que es una sesión para que tome ritmo y vuelva al nivel que lo llevó al debut en primera en caso de concretarse su pase irá un marbella que está en la tercera división del fútbol español desde ya muchas gracias por estar aquí y será hasta un próximo vídeo te invitamos a que te suscribas y apoyas al canal que lo compartas déjanos tu like tu comentario y que no abandones como ya sabes quiénes y y y y y